Música Crecientemente con el paso de los años la gente toma conciencia de que la salud es mucho más que el hecho de no estar enfermo, que la salud es mucho más que todo lo que significa la atención médica y que hay un montón de cosas que se pueden hacer por la salud en términos de prevención. Desde ese ángulo los temas ambientales ocupan un lugar central porque nosotros somos el aire que respiramos, la comida que comemos, el agua que tomamos. Todo eso, para nombrar solo lo más inmediato, son condicionantes completos y permanentes, cotidianos de nuestra calidad de vida. En realidad la humanidad, yo te diría que de la revolución industrial para acá, digamos, le ha costado conservar conciencia de lo importante que es el entorno en el que vive y ha cometido el error de privilegiar el beneficio económico inmediato y postergar los restantes valores de la vida. Por eso es importante, digamos, que las universidades mantengan una actitud vigilante con estos temas porque también, como también se decía por ahí y yo comparto plenamente, la salud es un proceso de construcción cotidiano que es responsabilidad de todos y cada uno. Entonces, mantener a la comunidad sana no es una actitud, una cosa que deba delegarse, es decir, esto no es responsabilidad del Ministro de Salud, del Secretario de Salud o del médico que me está recibiendo periódicamente en el hospital. Es una responsabilidad que yo comparto con todos ellos y, digamos, y comparto no solo en el impacto personal, sino en el impacto social, digamos. Cuando vos lo mirás desde la perspectiva de los problemas ambientales, te das cuenta que el problema ambiental, digamos, afecta a todos por igual o a no a todos por igual, a algunos los joroba más que a otros porque o son más sensibles o tienen menos defensa o son más vulnerables, para decirlo más técnicamente. Y eso se te va de las manos como el agua, no lo podés manejar. Yo creo que la humanidad ha avanzado significativamente. Creo que no tenemos conciencia de lo bien que estamos hoy si lo comparás con cómo estábamos en el pasado. No te olvides que a principios del siglo XX la expectativa de vida eran 30, 40, 50 años dependiendo del medio social. Y hoy a nadie, digamos, cuando vos ves una persona de 70 años ya no pensás en alguien que está de vuelta de la vida, pensás en gente que está todavía activa, con ganas de hacer cosas. Entonces, digamos, nuestra capacidad ha crecido notablemente en ese sentido. Tampoco quiero decir que el 100% de la humanidad esté así, todavía lo que resta por hacer es infernal la pobreza que hay en el mundo, la falta de acceso a agua potable. Tenemos un montón de cosas por hacer, pero que hemos hecho un montón, digamos, como humanidad, me parece que está fuera de toda discusión. ¡Suscríbete al canal!